Que bonito es cuando coincides con alguien Y es recíproco La calma no me ha tratado bien Jugando fuego y quemarse la traición y venganza Y yo vuelvo a perder No quiero tener tu calla otra vez Como darte, rodarte, suplicarte hasta que tú quieras volver Concibir con alguien que te enamore Concibir con alguien que te ilusione Concibir con alguien que no sea yo Que no sea yo La calma me va a matar, lo sé Entre el verdugo y la víctima Ya no sé quién ocupa tu papel Ya no hay confianza, ahora aléjate Si no hay nada que cuidar, ocurra Todo eso que un día pudo ser Concibir con alguien que te enamore Concibir con alguien que te ilusione Concibir con alguien que no sea yo Que no sea yo La calma me va a matar, lo sé Concibir con alguien que te ilusione 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 Un abrazo Eso es arriba Sabroso Un, dos, tres Na la la, na la la, na la la, na la la, na la la la, na la la, na la la la, yeah Soy feliz con alguien que te enamore, con alguien que te ilustore, con alguien que no sea yo, que no sea yo Y no por mí, hazlo porque te valoreces Quiero que nadie viva y no es por ti Yo quiero superarte, yo